Estamos en una ampliación del centro de acopio, estrenando una nueva máquina, que es la picadora, una inversión grande que hizo el municipio para simplificar el trabajo y que sea de mayor costo la venta. Esta máquina reduce el plástico, la silla, los bidones y todo lo que es plástico voluminoso en una proporción de 7 a 1. 7 bolsones de este tipo de plástico a granel hacen uno de plástico molido. Así que a nosotros nos reduce en cantidad de camiones, en el peso, en la logística y todo lo que tiene muchísimos beneficios. Y con esta máquina podemos moler todo tipo de plástico. Podemos moler el PET, que también ya tenemos otra máquina, y ocupar mano de obra. En esta máquina hay 5 personas trabajando todos los días. Desde el centro de acopio estamos comprando los fardos ya empaquetados de todas las bolsas que se juntan en el distrito, que son plásticos en desuso, bolsas, packaging, filestreet, que la gente reciclado selecciona y enfardan posteriormente para que lo podamos trasladar. Y que estamos trabajando junto a la recicladora, ya estamos cumpliendo el mes 14. Antiguamente no tenían destinos las bolsas plásticas, iba todo a descarte, al SEAM se trasladaban. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto, analizamos la posibilidad de poder trabajar y de hacer esto, obviamente, algo sustentable. Nosotros compramos todo el scrap plástico que recolecta Vera Recicla. Bueno, ahora, por suerte, han adquirido este nuevo molino que a nosotros nos alivia la tarea de molido y ya nos entrega un material preprocesado que nos ayuda mucho en el proceso productivo nuestro. Hace un año que estamos trabajando con ellos y, sinceramente, el aporte es, digamos, que Verazategui sea más limpia, que todos esos residuos se les puede dar, digamos, un cierre de ciclo y transformar en un nuevo material como hacemos nosotros y que toda la sociedad aporte, ¿no? Gracias. 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 ¡Gracias!